El Pedrito Pedrito Continúa Pedrito Pedrito es el mas grande Si El que ahora tiene el pedrito El cual tiene la maldita Pongamos con los aparejitos Pongamos con el barrio ¿Pongamos? 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 Pedrito, quítate la gorrita Pedrito Quítate la gorra así Pongamos Vamos a poner la gorra acá Que le novia Pongamos Pongamos 2 2 2 2 3 2 Gracias. 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 Como concepción, prácticamente una anemia severa, que podríamos tratarlo ambulatoriamente y prácticamente también es por deficiencia nutricional. Se le va a dar su hierro y su ácido fólico, verdad que eso nos ayudaría demasiado en estos casos. Bueno, pues ya le dejamos tratamiento, ¿está bien? Solo que sí me preocuparía un poquito y que sí valdría la pena verlo, es a Santiago. Yo he estado con un poco de dos meses de mamá. Pero no ha tenido fiebre ni nada de eso. Fámonos que me comenten siempre cómo va a estar con la tos. Porque si aumentara, sí necesito verlo por lo menos estos días si aumentara la tos. Lo de la anterior que les decía, ¿todos sentimos frío y el que no? Fíjese que sí lo podíamos dejar. Ajá, pero eso es leche, salada. Es una leche. Es leche. Sí, es de eso. Esa es una leche, lo que tiene es afinar el hierro. Sí se le puede dejar de manera cortináctica, por ejemplo, va a ser como para dejarle también a los demás, ¿verdad? Pero sería, en este caso, solo sería como a Santiago considerarlo para que no le vaya a ningún momento nuevamente o no se siente normalmente, o no se caiga nada. No, falta Juanita, doctor. Falta una nueva encegrante. Juanita, ¿tú eres amiga de nosotros? ¿No te sientes? Llegazo, Juanita. Y usted, Marillita, vea que somos amigas. Y con Santiago. A ver, va. Llega el chico. Sí, el chico es como dejarle, le ir trajer. Maravilloso, ¿es el hierro o el rojo? Sí, ya. También te hierro. Lo voy a comentar con el siguiente. Para Concepción, prácticamente le daríamos hierro y ácido fórtico de manera de, como tratamiento, ¿verdad? Porque si ella se tiene una anemia severa y se le va a dar un estimulante de apetito y una vitamina, que en este caso sería Medox ABC, ¿verdad? Ese es para María. Perdón, para Concepción. Para María sería totalmente diferente el tratamiento. Para ella serían 10 centímetros, porque solo es profiláctico, no es un tratamiento específico para la anemia. Se le va a dar los días junes, miércoles y viernes. Y prácticamente eso es estimulante y vitamina D, que normalmente se le pondría a dejar como suplemento vitamina, ¿sabéis? Y para Pedro, él si tiene una anemia también severa, por eso se le va a dar 10 centímetros cada día por lo menos un mes, ¿sabéis? Y su estimulador de apetito y multivitaminas también, por favor. Y para Santiago prácticamente vamos a dejarle Medox ABC, que es un estimulador del apetito y vitaminas. Y por favor, prácticamente le podemos dejar un micro, que son 10 centímetros cada, es así, porque solo es profiláctico, días lunes, miércoles y día viernes, por favor. ¿Tratamiento por un mes, verdad, para San Luis? Sí, exactamente. Lo único que les iba a comentar es que el tratamiento para las medias son tres meses. ¿Tres meses? Son tres meses. Pero normalmente para determinar de que todo vaya bien con él, o con él más bien, realizar estos laboratorios por lo menos un mes. Y en este caso sería a todos, o sea, se pueden desatear. Un planteado no va a no estar utilizado ni nada más, porque a veces lo vamos a sacar, pero cuando finalicen todo su tratamiento. Ah, para ver que todo está bastante hecho, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Eh, ¿nos dejaría a ustedes un cita con usted otra vez? Sí. Sí. Eso sería para el mes. ¿Qué día va a quedar? Sí. Eso sería el sábado. Sí, pues, pues, mientras los... Sí, sería Andrés de Maja, ¿verdad? Sí, ¿no sería pasar por los colores? ¿Eso lo apunto a alguna de ellas? No, no perdamos. ¡Mira! yo se suele me trataría la hermanita madura de ella otra vez no puedo venir ahora sí no la traje Ahora sí, Juanita ¿Me pasaste ahí? Sí, bien, Juanita ¿Grantes después? Vamos a ver la juanita. ¿A quién andas llamando, Chonica? ¿A quién andas llamando, Chonica? ¡Ah, el amarillo! ¿Qué dice el trang? ¿Qué anda diciendo el trang? ¿Qué edad tiene la nena? ¿Era tiene aquí? Es que va a cumplir 14, 19 de agosto. ¿Cómo se va a cumplir? Tranquil, es bonito. ¿Qué es lo que se va a cumplir? 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 ¡Gracias! 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 ¿Ella se no hicieron laboratorios ni nada de eso? No, doctor, como la otra vez no pudo venir. No, no se quiso venir ahí que andaba chiviana, no se quiso venir. Vamos a empezar la menú. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora se tiene que bajar una manita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.